¡Futboleros, futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Hoy hablaremos del Nottingham Forest, un tema que les he estado prometiendo desde hace rato. Un histórico del fútbol inglés que actualmente no la pasa tan bien. Este equipo fue fundado hace 156 años. En 1865 es conocido popularmente como Forest, como bosque, en la ciudad de Nottingham, en los Midlands del Este de Inglaterra. La historia de títulos para el Nottingham Forest arrancó en 1898, ganando el torneo de clubes más antiguo del mundo, la FA Cup, derrotando a su más acérrimo rival, el Derby County. Sin embargo, no fue para nada fácil. Los primeros años del siglo XX para el Nottingham Forest, en esos primeros 50 años, deambuló entre la primera, segunda, tercera división y no conseguía mayores éxitos ni triunfos el equipo de camiseta roja y pantaloneta blanca. Su resurrección comenzó a mediados de los años 50, inclusive ganando la FA Cup de 1959, la última que consiguieron en su historia y la segunda en sus vitrinas ante el London Town. Es más, debutaron en competiciones europeas en la ya desaparecida Copa de las Ferias ante el Valencia de España. La historia del Nottingham cambia. En 1975, más exactamente el 6 de enero, con la llegada del mítico entrenador inglés Brian Clough, un hombre nacido en Millsburg que había sacado campeón al Derby County en la primera división y además lo había llevado a las semifinales de la Copa de Europa, donde cayeron ante la Juventus. Pero antes de llegar, Clough tuvo dos pasos muy breves, primero en el Leeds United, uno de 44 días y después en el Brighton & Huff, un hombre de muy férreas convicciones, a veces tildado de arrogante. Para muchos, el primer Special One. Tenía frases célebres, como por ejemplo, no digo que yo fuera el mejor entrenador del mundo, pero estoy en el Top 1, así era Clough. Y una muy famosa, yo sé que Roma no se construyó en un día, pero yo no me encargué de ese trabajo. Era un tipo bastante convencido de su trabajo y eso lo demuestran y lo reflejan estas frases célebres. Junto a su mano derecha, Peter Taylor, la voz de la conciencia de Clough, empezaron a edificar el Nottingham Forest, primero logrando el ascenso en 1977 de la segunda a la First Division, hoy denominada Premier League. Y al año siguiente consiguen el primer milagro. En 1978, en la primera campaña, recién ascendidos, logran el título de la First Division, la primera división de Inglaterra, sacándole 7 puntos de ventaja al histórico Liverpool, en uno de esos hechos que no son muy frecuentes en Europa. Uno de ellos yo lo recordaba en mi primer video de este canal, con el Kaiserslautern de Alemania. Son muy pocos los equipos que ascienden en la campaña siguiente, son campeones de primera división. Era un equipo maravilloso el que armó Clough del Nottingham Forest, con el mítico arquero Peter Shilton, que llegaba del Stoke City. Vic Anderson, Ian Boyer, los escoceses John McGovern, Archie Jemmy, que vimos en los mundiales de fútbol con la selección de Escocia. John Robertson, un diestro que jugaba con perfil cambiado por la izquierda, y muchos dicen que eso es una novedad, y Clough lo usaba en esa época. Trevor Francis, John O'Hare, el goleador Gary Viertels, el número 10 Tony Woodcock, Kenny Burns. Lo que hacía Peter Taylor, su asistente técnico, era reclutar a los mejores en una búsqueda inteligente en el mercado del fútbol inglés para llevarlos al Nottingham Forest. Y Clough, su función era exprimir y sacar lo mejor de cada uno de estos talentos. El Forest tenía un muy buen juego creativo, y además un ataque dinámico, veloz, la capacidad de la improvisación en los esquemas tácticos, algo que no era muy usual en el fútbol inglés en esa época. Consiguieron la Copa de la Liga en ese mismo año y en 1979, llegando a la cúspide, con los dos títulos más importantes de la historia del Nottingham Forest, las dos Copas de Europa, conocidas hoy como Champions League. El primer título de Copa de Europa lo consiguen en Múnich, en el estadio olímpico ante el Malmo de Suecia, ganando 1-0 con gol de Trevor Francis. En el camino habían dejado a rivales peligrosos como el Liverpool, como el Colonia de Alemania, además del Grasshopper de Suiza y al AEK de Atenas. Repitieron el título al año siguiente de la Copa de Europa, en la final que se disputó en el Santiago Bernabéu de Madrid ante el Hamburgo de Alemania, en esta ocasión con gol del extremo John Robertson. En el camino eliminaron rivales como el Dinamo, que era muy peligroso de Alemania, y al mismísimo Ajax de Amsterdam en semifinales. El Nottingham se negó a participar en la Intercontinental del año 79, que todavía era partidos de ida y vuelta. En su lugar estuvo el Malmo de Suecia. Sin embargo, en 1980 acceden a la invitación y juegan ante el Nacional de Montevideo, campeón de la Copa Libertadores. Pierden 1-0 con gol de Valdemar Victorino en el estadio olímpico de Tokio. Fue la primera final de la Copa Intercontinental que se disputó en cancha neutral, que se jugó en Japón. El Nottingham Forest ostenta un récord particular para Europa, y es que es el único equipo que tiene más títulos de Champions League, dos en sus vitrinas, frente a uno nada más de Primera División. Los Tricky Trees, como también se le denominan al Nottingham Forest, ganaron la Supercopa de Europa ante el todopoderoso Barcelona en 1980, siendo ese el último gran título europeo de este equipo inglés. Loft se mantuvo 18 años en el cargo, uno de los técnicos que más duró en su momento dirigiendo un equipo de Primera División, hasta su salida en 1993, cuando ya tenía algunos problemas personales, que lamentablemente desencadenaron y se reflejaron en el equipo, descendiendo en ese mismo año a la Segunda División. En este lapso de 18 años, después de los títulos de Europa, el Nottingham Forest solamente consiguió la Copa de la Liga de 1989 y de 1990. Tenía otros grandes jugadores que vimos en la selección inglesa, como Dead Walker, Teddy Sheringham, Stuart Pearce, aquel que falló el penal en Italia 90 con la selección inglesa, pero grandes, grandes talentos del fútbol inglés que se formaron en esta academia, junto al mítico Brian Klopp. El trasllegar del Nottingham Forest fue bastante irregular en la década de los 90, ascendería y descendería, hasta que en 1999 descendería definitivamente de la Primera División. No ha vuelto desde ese año el Nottingham a la máxima categoría del fútbol inglés. Ha deambulado en la Segunda e inclusive en la Tercera División. El año pasado estuvo muy cerca de acceder a los play-offs para el ascenso en la Championship, como se le dice a la Segunda División de Inglaterra. El técnico era Sabrina Mouchi, aquel que dirigiera a Costa de Marfil en Brasil 2014. Lamentablemente en el último partido se empezó a asinflar el equipo, cae en 4x1 en el City Ground, en el estadio donde ejercen como locales los Trickies. Brian Klopp nunca más volvió a dirigir después de su salida en el año 93. En el 95 estuvo muy cerca del Wolverhampton, estuvo sumido en varios problemas a nivel personal, en especial el alcoholismo, tanto así que eso derivó en un trasplante de hígado unos meses antes de su fallecimiento por cáncer de estómago en el año 2004. En los últimos años el club ha tenido, por ejemplo, a unos dueños al-Hazawi de Kuwai, con los cuales no tuvieron resultados exitosos, estuvieron desde el año 2002 hasta el 2017. Y el dueño actual es Evangelos Marinakis, un griego multimillonario que tiene el equipo desde el 2017. Sin embargo, sigue intentando ver si el equipo puede volver por primera vez a la Premier League en 22 años. Esta es entonces la historia del Nottingham Forest, un gigante dormido del fútbol inglés que fuera grande en Europa, pero que no la está pasando bien en la actualidad. De estas historias que hemos tocado antes en el canal Guillo Arango sobre los gigantes dormidos del fútbol mundial. Este video ha sido patrocinado por Mozart Bet Colombia, la mejor casa de apuestas del país. Toma una decisión con Mozart Bet y sigue sus diferentes redes sociales. Como siempre, espero sus opiniones en la casilla de comentarios. Recuerden suscribirse al canal Guillo Arango, darle me gusta, activar la campana de notificaciones y seguirme en mis diferentes redes sociales, arroba Guillo Arango en Instagram y en Twitter y en Facebook, arroba Guillo Arango S. ¡Hasta pronto! ¡Futboleros, futboleros! ¡Futboleros! ¡Futboleros! Gracias por ver el video.